Música Hola quimuchitas y quimuchitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo un maquillaje de calavera Utilizando los productos de Sigma Una paleta y otra paleta de iluminadores Más unas brochas Así que vamos a ver que nos sale Les estaré dejando en la cajita de información el link directo de la tienda de Sigma Y ahí abajito también el código de descuentos si van a utilizarlo Así se ahorra un poquito al momento de comprar Pero antes de empezar con este video quimuchitas Les invito a suscribirse si aún no están suscritas al canal Y también activar sus notificaciones Para que así Youtube les avise cada que yo suba un video Y así no se lo pierdan Y bueno, sin nada más que decir Ahora sí vamos a comenzar Música 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 Bueno mis quimuchitas Vamos, aquí tengo este producto Que es de Sigma Es un fijador de cejas Así que viene así Y trae un líquido transparente Y el cepillito pues es así Así que como ya ven me he hecho las cejas Pero este Aquí me voy a cerca para que vean Y el líquido para que duren más tus cejas Tienes que echártela así Por todo Si quieren este Pueden esto Aquí Alzar hacia arriba sus pelitos Si es que se van a hacer Una ceja pues tipo Esas orgánicas Pero en mi caso Yo no estoy No estoy con unas cejas orgánicas Así que Así nomás lo voy a echar Y lo voy a Levantar solo aquí En esa parte Levanto un poquito Y Lo peino Ahí Le van echando la cantidad Que ustedes quieran Yo le echo más o menos así Y voy arreglando pues Un poco los Los pelitos también A la vez Que voy peinando Pues no tengo los pelitos Como muy parejos Pero Pues ahí ya va saliendo Bueno Así ya quedaría La ceja Ok niñas Este Ahora voy a estar utilizando Esta base de MAC Y este Voy a estar utilizando Esta brocha de Sigma Para difuminar Que viene haciendo así Los pelitos son bien firmes Como pueden ver ahí en cámara Y esta brocha La verdad es que Si me gusta muchísimo Es así Está muy chévere Ahora voy a estar Poniéndome pues La base Como ya Ay Ya se me está acabando Bueno Voy a estar poniéndolo En esos Lados Solo Pues más o menos No tanto tampoco No sale ya No puedo creer Ni siquiera La uso mucho Difuminada En todo Lado Menos en la zona De la Y la oreja Iba a decir Menos en la zona De la ojera Ahora fíjate Por aquí en la nariz Lo que me gusta De esta brocha Es que realmente Realmente Difumina Súper bien No te deja Y más O sea Como les diría No te deja Rayitas Bueno No he notado Que te deje rayas Pero así Ya quedaría Vean Si queda bonito Y antes de Aplicarme la base Yo ya apliqué Un He aplicado Un primer Es este de aquí El de Otsu O Realmente Es súper bueno Tienen que tenerlo Niñas No se van a decepcionar Voy a estar poniéndome Corrector Así que Voy a estar poniendo En esta zona De aquí Y aquí Y aquí En estas zonas Para dar luz A mi rostro Y aquí Les cuento Estaba Pensando hacer El maquillaje De avatar De avatar Avatar Pero no sé Voy a ver Si en esta semana Lo hago Para O si es que No lo subo antes Porque no sé Cuando postearé Este video Así que Pero si pienso hacer Bueno Solamente voy a estar Poniendo ahí Este Uy Voy a estar poniendo Ahí nada más Este el corrector Así que Voy a estar Difuminándolo ahora Con la Brujita Bueno ya quedaría Así con el corrector Ahora me voy a poner Polvo para sellarlo Solamente en esta zona Porque en esta zona La voy a dejar Tal cual Como estaba la base Solamente voy a sellar Aquí Ok niñas Ya puse polvo Mientras se va secando Bueno mientras me voy Horneando Voy a poner Esta De Sigma Es así Es como Como le dirían Lápiz labial También vienen así Pero así Le dan Le dan vueltita Y va saliendo El Pues el producto En todo El Párpado Para Colocar Las sombras Luego Ok niñas Ya me he Difuminado Con los dedos Hacia toquecitos El primer Y ahora voy a estar Poniendo De la paleta De esta paleta De aquí De Sigma Voy a estar poniendo El color Rojo Esta brochita De Sigma Es la E35 La E35 Colocar su sombra Así que voy a estar Poniendo con mucho cuidado No se olviden Este Sacudir Antes Porque no vayan A manchar Ya La parte De lo que se han hecho Con Pues la base Y eso Coge más Y más Y más Y más Así que Lo primero Es agarrar Y difuminar Luego Ya es Tratar de Arreglar Donde no ha pigmentado Bien Tratar de poner Un poquito más Y así Bueno Y aquí Le seguimos Difuminando Todo para que quede Uniforme Así que Más o menos Ya está quedando Ok Ya Pues quedaría De esta manera Chicas Más o menos Un difuminado Así tendría que Quedarles un poquito Ahora voy a hacerme Este ojo Y regreso Chicas Ya Pues ya he difuminado Más o menos Lo dejé así En la parte de aquí Pues no hay que preocuparnos Porque vamos a poner Iluminador Así que Y en la parte de aquí También Pero pues ya Así quedó Ahora voy a venir Con esta brocha De aquí Más sombra Y voy a estar Poniéndolo En la parte De abajo Que Vamos a estar poniendo En toda esta parte De aquí Difuminándolo bien Ahora voy a estar Utilizando Esta paleta De iluminadores Que está De veras Está bien Bonita Chicas Está súper Bonito Voy a hacer las muestras En mi mano Y regreso Estos Estos son Los tonos Voy a bajar Un poco Estos son Los tonos Chicas He bajado Un poquito La luz Para que se pueda Apreciar Pero Este de aquí Me encantó Así que Vamos a utilizar Este color Está muy bonito Estaremos utilizando Este color De aquí Chicas Sería un Lila Creo yo Ya he cogido Un poco Así que Vamos a estar Poniéndolo En la parte De aquí Ay que bello Se ve Pues Ahí sería Así Aquí también Voy a hacer Igual Todo Es que yo siento Que a veces Los iluminadores Pigmentan Mucho más Con los dedos Que con una brocha Bueno Pasa a veces No sé Pero A veces Es más útil Coger tus dedos Así que Ahora sí Voy a estar Delineando Voy a estar Utilizando Este delineador Que también Es de Sigma Ahí Podemos Punta La punta Felizmente Es Súper Flexible Como pueden Darse cuenta Ahí Saben Que es lo que Me gustó Más De este Delineador Que por Pues ahorita Lo estoy notando Es que Seca Mate Seca Mate Realmente Me ha encantado Este Es muy difícil Encontrar Delineadores Que sequen Mate Y este De aquí Seca Mate Si pueden Ver Seca Mate Bueno Así quedaría El delineado Sería Es completamente Mate Lo malo Es que se seca Muy rápido Y pues Si padeces Para delinearte Eso es lo único Que no me gustó Estaba utilizando Las pestañas De Beauty Kimochi Son estos De aquí Que son Las Hikari Las Kimolashes Y son El modelo Hikari Y lo encuentran En Beauty Kimochi Así que En la cajita De información Yo les voy a estar Dejando el link Directo Bueno Aquí nomás Yo vengo Y las Coloco Y lo voy Arreglando Con la pinza Tienen que Tener una Pinza Ya quedaría Así Ahora voy a Ponerme la otra Y regreso Bueno chicas Ya me puse Máscara Y me puse La otra Pestaña Así que Pues ya Quedaría Así Y Este Los ojos Así Quedarían Aquí con Una brocha Esta de aquí Decima Ponen lo que Ustedes quieran En esta parte Puede ser Si no Lo pueden dejar Así nomás O lo ponen Pero voy a Poner Esta cosa Hermosa En esta parte Y quedaría Así Si ven Como está El brillo Está muy Bonito Bueno chicas Ahora voy a Utilizar Otra vez Este Este color De aquí Así que vamos A ir con una Esponjita Agarren su Esponjita Y pues Así Voy a estar Poniéndolo Así Y aquí Ya está Por aquí Haciéndolo A toquecitos Para que así Se vea Este Difuminado Y no una Raya Que se vea Ahora voy a estar Utilizando Esta sombra De aquí Así que Le ponen así Y haciéndolo A toquecitos Ahora voy a estar Utilizando Esta brochita De aquí Que tiene Pequeñito La parte De difuminar Es la E33 Está agarrando Un poco De sombra La misma La roja Y vamos a estar Colocándolo En esta parte De aquí Y esto Difuminándolo Para arriba De esta manera Esta brocha De sigma Que es para Delinear Y voy a estar Haciéndome La nariz He vuelto A hacerlo Y ahora Voy a hacerlo Con esta brochita De aquí Que siento Que es mejor Encima De ya seco Así que Voy a estar Poniendo Aquí un poquito De la sombra Rojita De sigma Bueno Todo lo estoy Haciendo Con eso Casi Ahora Ahora voy a estar Utilizando Esta brochita De sigma Que es La E04 Que tiene Este modelo Está muy bonito Y voy a estar Poniendo iluminador Ya para luego Hacer los dientes Voy a estar poniendo Este color de aquí Mezclándolo con este Que yo pruebo Eso es de Voy a venir Por aquí Voy a estar Iluminando Todo Aquí Con esta brochita Ahí si me gustó Esta brocha Está Muy Muy Chévere Para Poner iluminador Y bueno También para otras cosas Podría ser Voy a estar Poniéndolo Ahora En esta parte La sombra Rojita Ahora voy a estar Tomando este De aquí De sigma Es un Corrector Para labios Así que Vamos a agarrar Es así Está Súper Bonitos Los colores Y aquí Y listo Ahora voy a estar Poniéndomelo Pues en los labios Acogiendo Un poco de base Y cualquier base Puede ser Y voy a estar Este Poniéndomelo Voy a estar Dibujando Esta parte Bueno Borrando Mejor dicho Así que Vamos a borrar Por aquí Por aquí Igual Y vamos a volver A agarrar Esta brocha De aquí Y vamos a estar Poniendo Sombra Roja En estos Lados Así que Pasamos Aquí Otra vez Este Voy a estar Utilizando Esto Para hacerme Lo que son Los dientes De la calavera Este de aquí Es el de Yacy Cosméticos Ya saben Y es súper Voy a volver Y voy a estar Utilizando La brochita De sigma La que tiene La punta Súper fina Bueno Bueno ya una vez Que he hecho Pues ya Esas rayas Ahora voy a estar Utilizando El corrector De los labios De sigma Con esta brochita De aquí Que también Es de sigma Así que Vamos a estar Poniéndolo En Todos los Este Aquí En todos los En las aberturas Que tienen Los Los dientes Bueno Pues tus dientes Ok Chicas Este Ya está Ahora sí Voy a estar Colocando Iluminador En esta parte Ya que tenemos Iluminador Aquí 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 Y aquí En estos Dos lados Para hacer O si no Lo pueden dejar Solamente El rostro Si es que Les da hueva Este Aquí También Vamos a Rellenarlo Hagan así Para que Les salga Bien Y ya Aparecemos Una calavera Ahorita Lo vamos a arreglar Más bonito Iluminador Que va a ser Este Este de aquí Chicas Este color Yo creo Que Este O esto Uno De esos Dos Poniendo Estas Estos Brillitos Así que Voy a estar Poniendo Chicas Esto O si Quieren Pues Ustedes No sé Si lo Quieran Dejar Así También Se mira Bonito O Pues Ponen Esto De aquí Bueno Bueno Ya puse Todas Las Perlitas Por aquí Ahora Este Voy a estar Poniéndolo En la parte De aquí Bueno Que Muchitas Conmigo Ya es Hasta la Próxima Chao Chau 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 Chau